hola amigos qué tal bienvenidos un día más a skyhammer estamos aquí de nuevo de nuevo bueno la última vez fue en un yate pero estamos aquí otra vez con el señor comisario lurkan muy buenas que estamos aquí los dos físicamente juntos la última vez el último programa que hicimos juntos fue en un yate en agosto después hemos estado juntos pero en formato digital efectivamente pero hoy si estamos juntos físicamente estamos aquí en sevilla los dos así que vamos a empezar a hacer noticias y diversos vídeos en los que nos vais a ver a los dos juntos así que señores hoy os traigo una noticia muy interesante y es que las playstation 5 ya están llegando a los medios de comunicación a los creadores de contenido y a toda la gente importante no como nosotros sino a la gente importante de verdad que va a hacer reviews y que ya están probando la consola si en realidad ya era ahora porque de xbox llegó hace ya un par de semanitas o sea que que lleva siendo ahora que son y hicieron lo mismo efectivamente así que señores vamos a entrar en todo esto vamos a dar nuestra opinión vamos a debatir un poco así que señores sin más dilación comenzamos nos ha quedado perfecto bueno señores ya estamos aquí de vuelta y esta noticia la voy a leer como siempre primero y luego la voy a analizar con tranquilidad y la vamos a ver vale quiero decir una cosa antes vale si me lo permite es que como veis aquí hay un mando de playstation 4 y por fin le he dejado mi playstation 4 a skyhammer vale que ya es suya ya la playstation ya es la suya se la llevé en agosto y poco más ya no la vuelvo a ver ya vamos había mucha gente preguntándolo ya eso ya se la he dejado se la voy a dejar un par de semanitas y ya después me la devolverá había usuarios del canal que ya están preguntando que a ver qué pasaba con la playstation que no podían dormir por las noches señores madre mía bueno así que a partir de ahora pues veréis que puedo capturar más gameplay de playstation que a ver que como hemos dicho siempre en el canal nosotros somos amantes de los videojuegos y jugamos a todas las consolas hoy estábamos terminando days gone que estaba terminando juegazo así que bueno ya tengo la playstation vais a ver más material y esta noticia la voy a leer desde hobby consolas vale un medio que ya sabéis que este es un medio muy objetivo y que para nada barra a favor de playstation ni nada vale bueno bien señores dice el titular playstation 5 ya está llegando a los medios e internet se llena con fotos de su caja bueno la caja lo primero que yo diría de la caja es que la caja de playstation 5 digital y la de playstation 5 con lectores de son muy parecidas bueno es que las dos consolas son muy parecidas realmente si le cambia cambia una que es negra claro y la otra blanca la digital es negra y en blanca la 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 playstation 5 ya está empezando a llegar a varios medios americanos que ofrecen un mejor vistazo a las cajas de la consola y sus accesorios queda menos de un mes para el lanzamiento de playstation 5 y sony ya está empezando a distribuir la consola a varios medios como seguramente ya sabrás la nueva consola sale el 12 de noviembre varios mercados estados unidos méxico canadá australia nueva zelanda japón y corea del sur el siguiente párrafo ok en el resto del mundo incluyendo europa y españa tendremos que esperar una semana más al 19 de noviembre por eso las siguientes imágenes son sólo de medios americanos pero descuidad que muy pronto podremos ofrecer una amplia cobertura de la consola y todo lo que ofrece pues ya está señores ya no leo yo más ya no leo yo más que no se ha trabajado en una vez yo me he trabajado tres veces es que este chaval pues sí señores ya están empezando a distribuirse esas consolas para que los creadores de contenidos los influencers los medios de comunicación toda esta gente empiece a hacer reviews empiecen a usarla porque una de las cosas de las que nos quejábamos no nos hemos quejado aquí también es que de las pruebas y lo que hemos conocido hasta ahora todo ha sido grabado en un entorno controlado por sony no han permitido que que la gente bueno pues hiciera las pruebas de la misma manera que se hicieron con xbox efectivamente de hecho bueno ese evento que pasó en japón con los youtubers y demás eso estaba súper controlado todo estaba por favor espero que la comunidad le haga un par de memes tenemos ya una cantidad de memes en el canal impresionante crecen por día pero bueno vamos a volver a no he pensado que eso era carne de meme totalmente entonces bueno sí que verdad que ya era hora de que viéramos realmente aquí vamos a saber bien si la consola se calienta si no se calienta en fin nos va a dar mucha más seguridad a la hora de comprarlo porque ya por fin todos los medios van a hablar de esto en condiciones además es importante tener en cuenta que se al principio bueno al principio hace algunos días estaban advirtiendo mucha desinformación sobre xbox diciendo que se sobrecalentaba no que se calentaba sino que se sobrecalentaba y al final ha resultado que trabaja a temperaturas más bajas que la xbox one y que las dos playstation 4 la playstation 4 slim y la y la pro creo que la normal también es muy lamentable porque normalmente en este tipo de situaciones cuando todavía no ha llegado en general al público de masa y ha llegado a varios medios únicamente cualquier filtración que hagan con fin de hacer daño como era eso que dijiste de efe de o si efe de vale de la fiar anseltente y la de no ha guardado el significado anda más debes no me acuerdo bueno no me acuerdo el significado exacto por desgracia en este mundillo hay muchos haters y mucha gente que bueno que les pagan no sea out duda miedo incertidumbre entonces con esto al final lo que vamos a tener es más seguridad se puede ser que a lo mejor una consola falle pero en general pues si han repartido no ser mil a lo mejor a nivel mundial pues si una falla no es motivo de alarma siempre suele pasar con los móviles con todo que una pequeña parte suele dar fallos pero yo creo que si un porcentaje de todos los aparatos electrónicos suele dar problemas pero es que además como digo siempre hay que intentar no caer en la trampa del miedo en el sentido de bueno conocemos ya la refrigeración de playstation 5 la hemos visto cuando este ingeniero desmontó la consola hemos visto ese disipador tan grande vamos a ver qué tal funciona porque había algunos ingenieros que estaban diciendo que quizá el hecho de que echar al aire como que hacia el lado o hacia abajo o lo que fuera podría ser contraproducente y por eso recomendaban ponerla en horizontal luego salió sony y dijo que daba igual que a efectos prácticos daba igual así que bueno como digo yo no me asustaría yo no soy de asustarme por rumores pero vamos a ver qué tal queda la cosa vale las las cajas ya han llegado como podemos ver aquí son bastante bonitas yo creo dentro de lo que cabe no me gusta más la blanca que la negra hombre la blanca es la que tiene el lector el lector y yo la verdad como he dicho siempre lo prefiero con lector vale yo lo prefiero con lector por ahorrarme 100 euros yo que sé sobre todo porque no sabes cuánto te vas a ahorrar a lo largo de la de la relación sobre todo si como en mi caso que tengo más de 30 juegos físicos y algunos que no he terminado como god of war no me apalees ni me reventa es el canal a dislike vale pero no es uno de mis juegos favoritos o no me gustó tanto como por ejemplo days gone o horizon pero bueno yo cuando cuando me devuelvan mi play le dará algo de guardar algo de guard que se me ha quedado en el tintero pero ya te la ha tenido que dejar bueno también te voy a decir que si consigo comprar una playstation 5 como puedo jugar a los títulos de playstation 4 a lo mejor te puedo devolver tú me play así que bueno también hemos visto que pesa 14,7 libras la que sería 6,6 kilos 6,6 kilos bueno pues hombre es que es una pesada claro claro que estamos hablando de que en la la consola es una torre prácticamente de pc es la consola más grande que se ha lanzado nunca creo si yo creo que también así que bueno la verdad parece ser que todavía hay cierto embargo que todavía no pueden revelar el unboxing de la playstation 5 sabéis que si hacen el unboxing dentro del embargo pues se pueden buscar un problema pero todo esto y desde mi punto de vista esto es lo importante esto echa por tierra todas esas teorías que decían que la playstation 5 no existía que sony no mandaba la consola a los medios y que estaba escondida es verdad que está teniendo una estrategia de comunicación mucho menos abierta claro el problema en general ha sido que que ha ido como un paso por detrás de microsoft en todo desde que se anunció la consola ha ido siempre siguiendo los pasos microsoft lo ha hecho todo de manera muy abierta y sony no 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 ha parado y ha dicho que nosotros estamos aquí aunque tardemos un poco más simplemente el silencio al final conseguía que el público en general pues tuviera más dudas claro y tiene más comentarios pero bueno ya está aquí y ya es inminente que en breve la vamos a tener en cuanto se levante ese embargo y demás también es importante comentar lo voy a comentar ahora mismo porque lo he visto en twitter os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales las tenéis abajo no sé si tu twitter está abajo creo que no pero lo podemos poner también podéis seguir al señor comisario lurkan en twitter también lo tenéis aquí debajo canal de discord pero lo digo porque en twitter me han llegado siempre me estáis mandando cosas muchas noticias novedades y demás y me ha llegado un usuario de aquí de españa que me ha comentado que se han vuelto a abrir las reservas de playstation 5 en game porque ha llegado como una especie de como una segunda tanda o una segunda tirada o lo que sea de xbox también ha pasado tú has conseguido yo he conseguido la mía por fin vale el lunes me llamaron del del game prácticamente la reservé en el momento y me dijeron que habían durado una hora la tanda de habrá distintas tiendas en otras tiendas habrá durado más o lo que sea pero la segunda tanda de series x game en principio según me han dicho una hora dura esto es importante tenerlo en cuenta y os aconsejo que si queréis comprar una playstation 5 una xbox series llaméis a vuestra tienda game corte inglés fnag la tienda que sea y preguntar porque parece ser que los distribuidores están volviendo a mandar más consolas o abriendo pedidos o lo que sea y es posible que consigáis vuestra consola y a mí me da que queda una tercera tanda antes de antes del lanzamiento pues seguramente seguramente y si no después del lanzamiento tanto microsoft como sony han dicho que para el día del lanzamiento habría más consolas que no se han reservado y que van a estar allí el día de la venta que se pongan a la venta para que la gente vaya a hacer un poco los juegos del hambre y que la compre el que pueda porque me estoy viendo que va a haber problemas en ese sentido pero bueno confiemos en que todo vaya bien también quiero traer esta noticia al canal yo sé que muchos de los que seguís el canal sois usuarios de playstation muchos más son usuarios de xbox pero que sepáis que aquí tratamos tanto playstation como xbox si hay mucho material nuevo sobre xbox hablamos más sobre xbox y si hay mucho material sobre playstation como lo ha habido en la semana en la que se presentó el precio y demás también traemos material sobre playstation vale entonces tenerlo en cuenta que vais a poder encontrar todo porque aquí nosotros no nos regimos por los juegos los videojuegos las consolas no por las compañías y siempre intentamos verlo desde un punto de vista de usuario yo estoy pensando en pillar una playstation 5 pero no sé si me va a llegar el presupuesto por eso es cosa tuya porque está la cosa un poquito complicada me gustaría traerla si fuera posible para hacer el unboxing compararla con todas las series x y demás pero teniendo en cuenta que son 500 euros cada consola es un general claro pero bueno ahí está la cosa de que al final si vas a tener las series x el día el día de salida cuando puedas te recoger en mi opinión la playstation 5 para los juegos exclusivos y pues tiene pues sí señores bueno vosotros qué pensáis qué opináis de todo esto habéis visto las imágenes como que os parecen vosotros también pensabais que playstation no iba a mandar la consola a los medios de comunicación vosotros también estabais pensando que playstation no tiene nada playstation la consola no existe la consola no es que a ver si yo creo que ahí es que también es eso hay mucha gente que ha ido a desinformar a desinformar con el tema y ya te digo la duda es entendible pero hay gente que la ha potenciado a cosas hechas para sembrar la duda y claro es que aquí si me me gustaría dejar una cosa medianamente clara y es que vosotros sabéis mis preferencias sabéis que yo soy usuario de tanto de playstation como de xbox pero que a día de hoy estoy más contento con xbox porque como he dicho lo que me ofrece para mí tiene más valor sí 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 pero es totalmente entendible quiero decir es tu opinión otra persona puede tener otra opinión yo vengo del mundo de pc y a mí la xbox me ha ganado por los servicios y al final lo veo como una especie de extensión de mi pc también y hasta cada uno puede verlo pero que aquí en el momento en el que una compañía empieza a hacer las cosas bien se van a decidir y y cuando lo hace mal pues hay que decirlo o sea efectivamente y de hecho mi objetivo con el canal además de dar mi opinión personal o nuestra opinión normalmente soy yo que está aquí pero siempre que podemos estamos los dos es daros la información y como digo siempre vosotros tomáis la decisión y compráis lo que queráis si hay gente que prefiere playstation pues cada uno hace con su dinero lo que quiere y cada uno decide qué jugar y cómo jugar y lo que prefiera sabéis que mi juego favorito es horizon zero dawn aquí tenéis la figurita de alloy pero que si otra persona prefiere un juego que a mí no me gusta pues no pasa absolutamente nada vamos a intentar señores entender que cada uno tiene su opinión cada uno puede expresarla siempre que sea desde el respeto que a veces esta guerra de consolas nos ciega un poco y no entendemos que si a mí me gusta playstation a ti no te puede gustar xbox o al revés nos ciega un poco eso y lo estamos viendo parece ser que a día de hoy es que está la cosa muy tensa sí 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 está totalmente tensa se ve prácticamente a diario en todos lados en medios en otros canales distintos sitios y efectivamente los los videojuegos están para disfrutarlos tanto unos como otros que no te puedes permitir unos porque o te gustan más otros lo que sea pues bueno perfecto pero que no porque a uno le gusta más una cosa está mejor que la otra al final lo que yo digo desde el día uno lo mantengo juega y deja jugar que no lo podría haber dicho mejor así que señores alguna cosita más que se nos haya olvidado comentar yo creo que más o menos el tema ya está y bueno a mí me gustaría que dejarais por ahí por los comentarios quién lee la próxima noticia yo no claro yo te voy a dejar porque es que señores ya tengo claro que me tengo que apuntar a una academia de inglés para aprender a ver si me saco el b1 de inglés vale y me voy a tener que aprender que apuntar a un logopeta también para aprender a pronunciar en español vale así que señores nos quedamos esperando vuestros comentarios seguramente el directo de esta semana lo tengamos mañana vamos a probar a ver si es posible porque el domingo por tema de horario el señor comisario lurkan tiene que volver a la provincia de cádiz y va a ser complicado por temas de horarios y luego trabajar el lunes y demás así que el directo de esta semana será en principio si todo va bien y no tenemos problemas técnicos mañana sábado aparte subiremos también alguna noticia más antes del directo y demás vale así que señores nos quedamos esperando vuestros comentarios como siempre que los leemos todos no respondemos a todos pero lo leemos todos pues nada ha sido un placer estar aquí contigo yo sé que hay gente que tiene que trabajar el lunes pero yo estoy de vacacer ah que maravilla así que si os ha gustado el vídeo dejarnos un like yo sé que os vais a unir al canal de discord que está abajo donde vais a hacer una comunidad espectacular y os podéis suscribir al canal si es la primera vez que llegáis y si no pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye ya está pues ya hemos terminado 19 minutitos bueno hay que recortar pero ya bueno ya está